Bueno, la propuesta del Ejecutivo que va a ser la que llegamos a aprobar mañana por decreto, es decir, hemos tenido una mesa de diálogo muy fructífera. Ya no llegamos al final, en los números finales no llegamos a un acuerdo, pues no mucho, pero evidentemente quedó en esta forma la propuesta del Ejecutivo que vamos a plasmar mañana. Bueno, esta propuesta implica para el Ejecutivo Público 440 millones de pesos para el sector activo. Y va a ser un aumento del 25% que se va a pagar en tres cuotas, 10% en febrero, 8% en julio y 7% en octubre. Queda el 25%, hablando de la base de sueldo de febrero. Con esto, la garantía del sector activo va a ser de, es decir, el sueldo mínimo garantizado es 3.450 pesos con 38 centavos. Y los docentes van a tener 3.705 con 38 de mínimo. Naturalmente que este 25% se aplica automáticamente al sector de jubilados nuestros. Y va a pasar el mínimo de la jubilación al 82% del activo, como lo decretamos la vez pasada, a 2.829 con 31. Es decir, tenía 2.263, pasa a 2.829 con 31. Además, ante un pedido de los gremios, ante el déficit que se supone que tienen SEMPRE, lo que le he manifestado que el déficit SEMPRE es una repartición del Estado Provincial que lo administra lo que era la caja de jubilación, el Instituto de Seguridad Social. Es decir, el ente paraestatal es la caja de jubilaciones. El SEMPRE es un organismo del Estado, una función del Estado que lo administra el Instituto de Seguridad Social. Bien, en ese sentido, vamos a presentar una ley en la cual los déficits que pueda tener el SEMPRE en el futuro los atienda el Estado Provincial, no los empleados. La forma, se verá, es decir, se pueden hacer puestos directos de déficit, no importa. El tema es que el déficit que pueda tener nuestro servicio médico para tener un buen servicio, lo va a atender el Estado Provincial. Esto es lo que yo le he manifestado y le he propuesto. Yo les agradezco a los gremios la paciencia de haber tenido tantas horas de diálogo, un diálogo realmente bien, agradable, es decir, pero bueno, uno sabe hasta dónde le dan los... el tanco, los pantalones, es decir, y realmente esta es una jugada muy fuerte, son 440 millones de pesos en un presupuesto de rentas generales que anda en el orden de los 3.000 millones, es decir, no es el presupuesto total, se saca de rentas generales, que es lo que se tiene para pagar los sueldos, atender los servicios, comprar papel, pagar los viáticos, comprar medicamentos para... Es decir, en este momento nosotros tenemos, los sueldos implican, antes de este aumento, estamos en el 75%, es decir, de cada 100 pesos de rentas generales, 75% se aplican a pago de costos de sueldo. Entonces, el otro 25% para todos los demás gastos del Estado. Y acá son 440 millones de pesos, que es alrededor de un 15% del presupuesto de rentas generales, es una jugada muy fuerte, yo quiero que lo comprendan, no sé si esto podrá satisfacer a la necesidad de nuestra gente, pero es lo que la provincia puede pagar. Yo hago el ejemplo, mirenlo más, digamos, los sueldos de provincias, de las principales provincias argentinas, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, hagan la comparación de los maestros, de estas cosas, es decir, y cuando vemos que una provincia aumenta un 33%, hay que ver sobre qué base aumenta el 33%, la nación aumentó un 27% el sueldo mínimo vital y móvil de los docentes. Pero ¿cuánto es? ¿Minífico peso? ¿Qué costo tiene eso? No es lo mismo aumentar sobre el 3.000 pesos el 27% que el 27% sobre un sueldo mínimo vital y móvil. Pero acá estamos, bueno, estamos en el 25%, estamos ahí, cerquita, para seguir la actualización de la inflación. Yo quiero manifestar que si tomamos el año 2007 al 2010 la inflación según estas personas que calculan en orden privado la inflación para que no haya dudas, cosa que no comparto, pero no importa, está en un 122% la inflación. Y nosotros hemos hecho aumentos salariales por el 145% del periodo, 2007-2010. Bueno, hemos dado 1.000 pesos al enero, hemos llevado la ayuda escolar a 522 pesos, que no es una ayuda, es el total de un kit que calculó educación y con cosas de buena calidad. Y daba 522 pesos y fijamos 522 pesos para que las familias no tengan que poner un peso para comprar el kit completo para cada uno de los niños y los hijos de nuestros empleados.